Música Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Jose Wills, en el video de hoy amigos Les voy a explicar Mmm, pues que paso con Bueno, que va a pasar con la casa Mansión, no se que sea Pues bueno amigos, vamos Pues al video, no? Y pues bueno amigos, para los que no se las había enseñado Esta es una casa Que yo hice Para los carros de escala 1.32 Ajá, entonces La hice para unos carros de escala 1.32 Pero Ya no me gustó amigos Porque, pues se hizo Fea, porque Está a un costado de la ventana Y en las tardes da el sol Aquí entonces Pues se hace feo Vean como ya se abrió toda De acá ya ni siquiera coincide Amigos Ya se está despegando De aquí De aquí ya se Ya se hizo feo Ya se está abriendo el cartón Y de aquí Tampoco ya no coincide Ni menos de aquí De aquí ya se está despegando Entonces La voy a volver a hacer No toda Voy a volver A hacer de aquí De El del garage No le voy a hacer nada Al garage no le voy a hacer nada A esto tampoco Entonces Esto no le vamos a hacer nada Que vendría siendo Como la sala Y la cocina Todavía falta acabar todo eso Pero todavía no la he acabado Entonces Estos Como pueden ver Estos dos Y creo que esto Se va a cambiar Entonces se va a cambiar Estos dos pisos La terraza Bueno yo creo que la terraza Solo es de Bueno primero les voy a explicar Que le quiero cambiar Voy a volver a hacer todo Y esto ya no se va a reutilizar Esto se va a usar Para otra cosa El material Voy a hacer Si ven la casa así Pueden ver que hasta aquí Ya está despegando Ni siquiera coincide Porque ya todo se hizo Fue amigos Como que el cartón Se encogió Se expandió No sé Pero ya no coincide nada Como estaba Porque antes estaba bien Solo faltaba imprimir Pues Un grabado de piedra O algo Para pegarle aquí Y pues nada Pues no coincidió Entonces lo que voy a hacer Es quitar todos estos pisos Y voy a hacer otros La voy a hacer No el mismo diseño Sino que Voy a agarrar Y ahora si va a Llegar la casa Hasta acá Hasta donde están los balcones O sea que todos los segundos pisos Van a quedar así Entonces amigos Pues vamos a hacer Todo esto Que salga hasta acá El segundo piso El tercero Y la terraza O sea que El balcón va a quedar Con Se podría decir Con techo Del segundo piso O no Del tercer piso Porque el primer piso Bueno Eso yo nunca lo entendí Si el primer piso Es el garage O el primer piso Es este O no lo entiendo Bueno Digamos que El garage Es el primer piso Este es el segundo Este es el tercero El cuarto Y la terraza Es el quinto Bien Entonces Todo esto Va a quedar hasta acá O sea que se va a extender Así hasta el balcón Vean Ya ni siquiera coinciden Las ventanas Y ya la rompí Ni siquiera Estaba bien hecha Porque Todavía me faltaba Hacer las escaleras De aquí Hasta acá Para Pues la puerta También la puerta Estaba provisional Ahí Y esta casa La empecé a hacer El 5 de junio Ya estamos A septiembre Entonces Pues 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 ha llevado Mucho tiempo Abandonada No le he hecho nada Como un mes y medio No le he hecho nada Si que aquí abandonada Es por eso Que se hizo feo Pues todo el material Vean Ni siquiera La he pintado bien Esta terraza Pues Quedaba así Pues descubierta ¿No? Como si fuera Pasto sintético Pues si Como pasto sintético Y aquí Iba a llevar Lo mismo que aquí Grabado de piedra O de un diseño bonito Para que Pues se viera bien La terraza Ese Iba a ser un asador Bueno Lo voy a hacer un asador Como los que vemos Internet Pues obviamente Va a ser un asador Simulado Porque Pues no Obviamente No va a funcionar Eh Pues hay Cosas de la construcción De que estaba haciendo Esto era como una bodega Pero hay Pero hay una cama Y ahí están Las calaveras Del jeep Del jeep Que estoy arreglando Eh Y ahí no se ve nada Por la luz Bien La casa Se la voy a mostrar ya Porque pues No iba a ser No va a ser así Ya Cambié de opinión Bueno Este cuarto Si se va a seguir Dejando Aquí era un cuarto Como pueden ver Ahí está la puerta tirada Y la cama Aquí era como Una pequeña salita Aquí Ven Aquí le di un golpe Con un carro Y pues Se maltrató Aquí era como Una sala Todo esto A partir de esta pared Del cuarto Es una sala Y por acá Como por aquí Acá La pared de acá Era Era Un pequeño baño Y acá hay otro cuarto Bien Un cuarto Y Acá pues Era el otro baño Bueno Cuando estábamos acá En el otro piso Acá era otro baño Mejor la destapo Entonces ya Estapada Ya quité la terraza Aquí era un cuarto Aquí Iba a ser Un pequeño baño Aquí Como ya les dije Una sala Y aquí Son las escaleras Que van hacia abajo Miren Ya está Esto se rompió Esto se rompió Se despegó Y acá Iba a ser otro cuarto Y abajo Y aquí abajo Pues era prácticamente Casi lo mismo Aquí bajaba Del piso De arriba Este era un baño El baño Más grande Y aquí va a ser El cuarto de lavado Pero ahorita Lo tengo Pues repleto De piezas De piezas De los carros Lo estoy usando Prácticamente como Bodega Este otro cuarto Que ni siquiera Está bien pintado Miren Falto pintar ahí Y ahí Miren Aquí está Aquí está Aquí está el otro cuarto Y este diseño De piso Que ustedes lo ven Bueno En la cámara Se ve dorado Es un diseño Que yo vi en internet Que lo podías hacer Mediante un pincel Pasándolo suavecito Y que se marcaran Las Las cerdas Del pincel Para que se viera Piso real De madera Entonces Es que en la cámara No se No se logra apreciar Ustedes lo ven Como que está así Rayoneado Pero es un estilo Como así Bueno Después les explicaré Vean Ni siquiera aquí Ya está abriendo el cartón Entonces Todo esto Se va a volver a hacer Bien hecho Y con más Mejor planeación Porque Esta casa Pues vaya Que Ha llevado Mucho Mucho estrés Mucho Muchas cosas Y ahorita Con la bendita escuela Que ya nos llegó A interrumpir Pues Peor aún Esta parte De acá abajo Todavía no se las voy a enseñar Bien Porque Esta si se va a quedar Y ya en el tour final Ya se las voy a enseñar También El garage El garage Si se las voy a enseñar Bien Aquí estaban Bueno Aquí están los balcones Antes los balcones Los había hecho Con Este material Que es No me acuerdo Pero Del resistente Pero Se empezó a doblar Todo Y mejor Se lo cambié Pues por cartón Este Entonces Esto se va a quedar Así Solo lo voy a mejorar Un poco Aquí es una Pequeña terraza Porque es donde Tengo repleta De llantas Y las motitos Aquí Pues como les dije Van las escaleras Hacia la entrada Y Pues aquí es el garage ¿No? Dejen Los tapos Para que ustedes Lo vean Vean amigos Aquí está el garage Bueno todavía Todavía no se los enseño Bien Pero les quería decir Que los carros Ya los tenía Abandonados Con la casa Desde que abandoné La casa Los carros También están Abandonados Entonces Si los ven Un poco sucios Bueno siempre Los ven Sucios Una disculpa A ver Ahora si Lo hice de dos puertas O sea que todo el primer piso Es el garage Yo calcule que aproximadamente Caben 10 carros A escala 1.32 Entonces pues ahorita Les muestro Bueno primero abrimos La puerta de acá Se abre hacia arriba Como todas Y podemos ver La Raptor Que ya les Spodille Su nuevo color Como les dije No iba a quedar Este Toda negra Toda negra Satinado Bueno todavía falta Este Agregarle otros detalles Porque Este es gris Bueno Este es gris No me acuerdo Que tono Pero es un gris Muy raro Porque Yo desde afuera De la lata Lo vi que era Igual al color De la casa Pero no Como pueden ver El color de la casa Es como un gris Más oscuro Bueno el color Con la que lo pinté Es un gris Más oscuro Y el de la El de la Raptor Es como un gris Más primer Y yo pensé Que si iba a coincidir ¿No? Y por acá Tenemos A Los Nenes Por acá Tenemos a Los Nenes El huracán El gallardo Que está tuerto Y el 4C Por ahí el Viper Por allá Eh Muchos me están preguntando Bueno no muchos Pero Alguno que otro Por ahí en Instagram Me pregunta Cuando voy a hacer La simulación Del Twin Turbo Porque pues eso O sea Vaya que les interesa Eh Bueno Pues en primera Yo quiero aventajarle Un poquito a la casa Y espero que en esta semana Ya pueda Empezar por desarmar El huracán Para ya empezar A montar Lo que viene Vendría siendo La fascia trasera De hecho vamos a sacarlos Uy el 4C Si ya lo extrañaba Vean 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 Aquí está el 4C Ay Vean Sucio Como siempre Los interiores Pues ya son Más rojos Los puse Más rojo Vivo Bueno Por ahí lo ponemos Y después Les sacaré Unas tomas Pero ahorita Pues están sucios ¿No? Ya Dejen El gallardo No 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 sé si les he explicado Por qué está así De hecho creo que ustedes Ni siquiera conocieron O no sabían Que Yo le había pintado Los rines Naranja Fosforescente Los espejos también Y lo primero Que les había dicho A ustedes Era que no le quería Hacer nada Porque Pues Esos rines No se le ven bien Sinceramente Si yo lo quiero Volver más Modificar más Esos rines Pues no se le ven Muy bien Para esto Se los pinté Con plastidip Le había pintado Los rines Y los espejos Y uno que otro Detallito Con plastidip Pero El nuevo color De rines Y Le va a venir chido Pero para eso Le voy a cambiar El color Del interior Porque Bueno De hecho Ya ven que Está desarmado El interior Solo tiene El asiento Del pasajero Y no tiene Tablero No tiene El otro asiento No tiene Nada Está totalmente Desarmado Amigos No tiene Ni las rejillas Ni los faros Ni las calaveras Nada Nada No tiene nada Entonces Le vamos a cambiar El color De los asientos Y las alfombras Y todo eso Para allá Después Le voy a poner Body kit No No le voy a poner No le voy a ensanchar Solo le voy a poner Pues lo básico Lip Estribos Alerón Difusor Y Una que otra cosita más Eh Y pues nada Amigos Pues eso es lo que No les había explicado Del Gallardo Si les dije Gallardo Bueno Lamborghini Gallardo No me había equivocado De haberles dicho Otro nombre Porque a veces Me confundo Les digo Otro nombre Es que me confundo Mucho Vamos a ponerlo Más para acá Y vamos a sacar Al preferido Al consentido Bueno Al consentido Es el Viper Ya saben Ahí viene El huracán Defecto de fábrica Número uno El emblema Está choco Y si Apenas me di cuenta Como Casi después Como cuatro meses Después de que lo compré El emblema Está súper choco Miren Está cargado Hacia Su derecha La derecha De ustedes Y viéndolo Desde la vista De atrás Pues hacia Hacia la izquierda No Está muy mal Eso sí lo tenemos Que cambiar Porque Se va a ver feo Eh Se va a ver feo El huracán Como pueden ver El emblema Está recorrido Mucho Para este lado Defecto de fábrica Como pueden ver Está muy sucio Demasiado sucio Eh Pues nada amigos Que malo que al gallardo No se le ve No se le ve el motor Para detallarlo Eh Eh Ya le estaba quitando La pintura negra Eh Esta Ya se la estaba quitando Porque Ese wey Hay que dejar que pase ese wey Si lo escuchan ¿No? Quien sabe Bueno de esos vatos Que pasan en la calle Anunciando cosas Bien Ahora sí Eh Yo antes Eh Ya les había dicho Que pinté todo eso En negro Pero ya se lo estaba quitando Porque no sé si Con el Twin Turbo Le tengan que quitar Todo lo de atrás O sea Literal así Tan cabrones Es que se tiene que quitar todo Bueno les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Para el Twin Turbo Twin Turbo Para el Twin Pfff Habla bien cabrón Bueno para el Twin Turbo Lo que vamos a hacer Es quitar Todo lo que parece Todo esto blanco Esto Todo esto de la línea Que se ve Visual Eh Le vamos a quitar Todo esto Los escapes O sea que va a quedar Todo descubierto de atrás Solo va a quedar Toda esta línea de arriba El faro La que baja Sin esto Eh El alerón Pues se le va a dejar Ya después Que tenga el Twin Turbo Le vamos a cambiar el color Le vamos a Poner Rines Yo creo que Esos se le van a quedar Eh Le vamos a poner Alerón Lip Eh Como pueden ver Ya está demasiado ancho El huracán De hecho ya se le están Despintando los rines Y Pues sí Eso es lo que se Viene para el huracán Eh Para el gallardo Ahí dejé la puerta abierta Bien Y al interior Pues no creo que se le hagan Muchos cambios Porque Pues No no creo que se le hagan Muchos cambios La verdad Por allá pues Deje un pequeño espacio Porque Como pueden ver El garage casi está lleno Pero Casi sus carros No son míos Entonces Deje este pequeño espacio Nada más Pues para poner carros Por si no caen Aquí afuera Ay Vean El garage Le voy a dar un tour Rápido Pero aquí entras Por la entrada Esta De este lado Pues aquí Varias cosas Aquí pienso poner Arreglarlo chido Amigos Lo quiero arreglar Muy chido Quiero poner Mi logo Ahí Vean Esta cayendo Esta más Bueno Quiero arreglarlo Bien con mesitas Y con estantes Ya saben Cómo soy yo Tuve que poner Ese Este soporte Este Y este Este no es Tuvo de papel De baño Amigos Este si es de cartón Pero grueso Lo puse porque Pues La casa no tenía Algo donde apoyarse En la parte central Entonces se lo tuve que poner Por aquí El consentido Del Viper Que no le he hecho Absolutamente nada Muchas piezas La Jeep La Jeep Pues que no es mía Todos estos carros Estos dos son míos Pero estos dos No son No los he metido Al canal Entonces estos dos No van a ir aquí Ni la Jeep Ni la cuatrimoto Y ya Y pues si este es el garage Pues Así viéndole Más arriba Es el garage Un poco grande Un poco pequeño No sé cómo lo vean ustedes Pero para mí Está muy chido Y pues bueno Pues Pues vamos a sacar La Jeep ¿No? Y bien Por aquí ya abrimos La otra parte del garage Bueno aquí Se está despegando esto Vamos a sacar la Jeep Yo Como ya les dije Yo también quiero una Jeep Ahí tiene todo lo despegado Yo también quiero una Jeep Pero Estas son demasiado grandes Es diferente escala Que estos carros Vean Si lo ven De lejos Pueden comparar De hecho Hasta está más grande Que Que la Raptor Esta es Esa escala A ver Déjenles Digo Escala 1.34 Amigos Como pueden ver No tienen las calaveras Ahí Le pegué No tienen las calaveras Porque se las estamos Entintando a negro Y esta es una escala 1.32 A ver Bueno El alfa No dice Bueno Si son escala 1.32 Todos los que tengo Este es 1.34 Yo digo Que en teoría Debería ser Más pequeño Pero no Está súper grande De hecho Casi ni cabe En el garage Pero como saben Esta Jeep No es mía Es de mi primo Y pues ya la tiene Aquí mucho tiempo Y no No ha venido Por ella Pero yo también Quiero una Jeep Para modificarla Pero bien Modificarla bien Amigos Pues ponerle Quitarles Las defensas Que están muy feas Ponerle varias cosas Esta se va a quedar así De stock Lo único que le hice Fue pintar Los interiores En rojo El roll bar rojo Y Pues nada Los faros Los faros Se los pinté Y a mi En mi opinión Quedaron muy chidos Alrededor Les puse blanco Y en el centro Del faro Les puse rojo Pero Pues para mi A mi justo Se ven bien Combinan con Los interiores rojos Y con la red Letra de Rubicon Combinan Bastante bien Y pues nada Pues esa es la Jeep Que no es mía Verdad Pero Pues esa es la Jeep Ay Ay Déjenme Levanto Pero aquí tenemos Una RAM Que no tiene fácil Una Una Ford Una Ford 100 1956 Creo es A ver Ya no me acuerdo bien Efectivamente Es 1956 Pues bueno Y pues bueno amigos Nos cortaron la inspiración Pero bueno Hasta aquí vamos a concluir Con este video Que ya quedó Bastante largo Ya casi 30 minutos Bueno en la edición Pues lo voy a recortar ¿No? Pero Pues así Con todos los carros Como ya les dije El plan de la casa Se va a remodelar Esta casa Principalmente la hice Para Es para que se vieran bien El set de estos carros De esta escala Porque Tengo planeado Comprar más Y hacer una colección Pero que se ven bien exhibidos Cabe aclarar Que yo no soy arquitecto Ni hice nada de casas Y eso solo Pues me inspiré un poquito Me base En lo que muchos me dijeron Que es que hiciera set Para los diferentes carros De escala Este pues Esta la casa Va a ser para estos Escala de carros De los Hot Wheels Pues tengo el taller Y del Supra Pues también ya estamos Haciendo una casa Pero esa es para Wheels Pro Entonces pues bueno amigos Hasta aquí voy a concluir Con este video Espero que les haya gustado Ustedes también denme ideas Para la casa Como la quieren O cual sería Más o menos su idea Y pues bueno amigos Pues hasta aquí llego Con este video Y pues nos vemos Hasta la próxima amigos Bye